Y que aquí lo queremos mucho, muchas gracias. Para esta oportunidad, el rostro de Alexander, quien se desempeña como docente de Cáceres, refleja alegría y felicidad, la misma que tiene cuando transmite conocimiento a sus alumnos, pero en esta oportunidad se debe a que pueda agradecerle públicamente al gobernador la construcción del parque educativo. Le va a abrir la puerta a todos aquellos estudiantes que terminan el 9º, el 11, para que puedan ingresar a la educación superior, a la educación tecnológica. El gobernador de Antioquia resaltó los logros que ha tenido la región en materia educativa y aseguró que la mejor manera para contrarrestar la violencia en el Bajo Cauca es a través de la educación. De dar un paso más hacia arriba, de moverse y de ponerse un nuevo reto. Y esa transformación es la que estamos viendo aquí. Se reconoció públicamente a los estudiantes, docentes y directivos que han sido beneficiados con las becas de la Gobernación de Antioquia. Que eso va a ser una gran posibilidad para transformarme como persona y para poder compartir mis conocimientos. A la ruta de la calidad educativa asistieron cerca de 240 docentes y directivos de toda la región. ¡Suscríbete al canal!